Eluso la palabra al senador Jorge Carlos Ramírez Marín para presentar la propuesta de modificación al artículo 172 bis del proyecto de decreto que suscribe la senadora Nancy Sánchez. Adelante, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Gracias. Adelante, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimados amigos, senadoras y senadores. Como ha relatado la presidenta de nuestra comisión, fue una muy interesante discusión girando alrededor de algo en lo que coincidimos todos, la necesidad de comer alimentos sanos. Una de las instituciones más sólidas del gobierno, sin lugar a dudas, es Senacica, una institución que ha forjado un prestigio no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional. Senacica es un referente en otras partes del mundo en lo que se refiere a inocuidad, que lo que comas no te haga mal, sea vegetal o animal, sanidad, que lo que comas esté libre de cualquier clase de elemento que pueda causarte daño. Y eso es precisamente lo que trató esta iniciativa y en particular este artículo de corregir, porque resulta que en materia de animales para el abasto, es decir, animales que comemos, se cometen muchos excesos, muchos abusos para engordarlos, muchos abusos para aumentarlos de peso, muchos abusos para que logren determinadas características y el problema era que llegado el momento de enfrentar una responsabilidad, los jueces decían, no hay ningún ordenamiento que me diga que esa sustancia está prohibida. Con una muy atinada observación de la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, pudimos determinar que sí podía ir una lista completa de estas sustancias. Y más allá, las observaciones de los integrantes de la Comisión, a cuyo nombre presento esta reserva, concluyeron, el carbadoxo está prohibido para todos los porcinos adultos y además para todas las edades de las demás especies animales destinadas para el abasto, lo que quiere decir que sólo podrá ser utilizada esta sustancia específica en porcinos exclusivamente y que no hayan llegado a la edad adulta. Para eso era imprescindible definir, y es el motivo de la reserva, qué entendemos como animales para el abasto. Son aquellos animales cuyo destino final será el consumo humano. Y yo sé, veo aquí muchas caritas diciéndome por qué ustedes siguen comiendo animales, pero no solamente nosotros, una cultura está comiendo animales y es preciso tomar las medidas necesarias para que esta costumbre no se convierta en algo dañino para su salud. Al listado de sustancias o productos previsto en el presente artículo se entenderán incorporados los que dé a conocer la Secretaría en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la ley. ¿A qué se refiere esto? Esto resulta que podrían intentar modificar cambiando el nombre o cambiando la sal, poniendo el nombre de la sal en lugar del nombre genérico o el nombre comercial de la sustancia química, pero esto lo evita. Esto y el párrafo siguiente, las sustancias o productos señalados incluyen todas las sales, precursores, metabolitos y derivados químicos de la lista. O sea, que cuando en el futuro estas sustancias como el tapazol se transformen, mientras contenga las sales, los precursores, los metabolitos o sean derivados químicos de esta sustancia, no podrá evadir la acción de la justicia, que ese es el objetivo de esta ley, de esta modificación y de esta reserva. Por supuesto, la recomendación a todos de adoptar el veganismo cabe, pero mientras tanto, afortunadamente está la cenacica y el trabajo del Senado para que la gente pueda comer animales para el abasto sanos. Muchas gracias.